Línea, 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 27, chavalo, carroyo, negativo, chavalo, carroyo, negativo, 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 negativo. No es que no lo ubico, compa, no lo ubico, carroyo. Le damos baja, trae un cingo. Echelo pa' arriba a la verga, échelo pa' arriba, manelo. No, no trae un tostón a la verga. ¿Cómo le dicen? ¿Cómo le dicen? El puma con el comando, el comando, hijo. El puma con el comando, el comando, el comando. El comando es puma. Nosotros eran los raras. Le dicen a un chaval, a un mani. Gente a un 27, el mani. 27 a un mani, a un mani. Le dicen a un chaval, hay gente a un 27.